¿Puedes aprovechar algo con mi nombre? ¿Qué es su nombre? Golden Scorpion Yo, I'm down with Golden Scorpion But everybody know that we rockin' it Now, uno, dos, tres, cuatro, like amigos But I'm coming in straight from Chicago Hola, oficial Dímelo, ¿cómo estás acá para mí? ¡Ah, la huevo! Tú sí hablas español ¿De dónde eres? O sea, ¿de dónde son tus raíces para que hayas aprendido español?